Hola que tal amigos, el día de hoy les enseñaré a hacer una nueva figura de pan la cual se hace con la misma masa que hemos hecho anteriormente como por ejemplo la concha, la dona, la almeja, los tilines, la greña loca la rodilla de grajea, rodilla de glacé y muchas muchas otras piezas que hemos hecho más solo con la pequeña diferencia que pues el día de hoy la haremos manualmente así es amigos, ya que hay muchas personas que me han comentado pues que la haga manualmente porque ellos no cuentan con una máquina así que tanto la masa como la pasta porque ocuparemos pasta amarilla la haremos con nuestras manos la figura de cual estoy hablando se llama elote polviado o elote corriente o elote de migajón bueno, una vez dicho esto vamos a pasar a pesar nuestro primer ingrediente vamos a vaciar primeramente 900 gramos de harina y lo vamos a vaciar en nuestro tablero después posteriormente vamos a hacer lo que es o le llamamos una presa para echar los demás ingredientes aquí en el medio después pesaremos 300 gramos de azúcar estándar 8 gramos de sal 15 gramos de canela molida 5 huevos y 100 gramos de margarina o de igual manera usted le puede echar 100 gramos de manteca vegetal 25 gramos de levadura y por último vamos a echar pues el agua verdad que vienen siendo 400 mililitros recuerde todo lo que vamos a mezclar primeramente es lo del medio y por último vamos a empezar a meterle lo que es la harina vamos a ir tumbando poco a poco que se revuelvan bien 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 para que no se nos desparrame en el tablero una vez habiendo revuelto todos los ingredientes empezaremos a tallar nuestra masa para que vaya trabajando el gluten tratando de hacer el mismo movimiento que hace la máquina vamos a batir durante unos 15 minutos y nos vamos a dar cuenta que nuestra masa ya se encuentra lista cuando se nos despegue de las manos aquí tengo ya mi masa lista y como se podrán dar cuenta quedo con esta elasticidad miren esto quiere decir que ya está lista para trabajarse ahora mientras reposa un poco haremos lo que es la pasta para hacer nuestra pasta vamos a pesar 600 gramos de harina y la vaciaremos de igual manera a nuestro tablero y de igual forma abriremos una presa para vaciar los demás ingredientes aquí en el medio echaremos 300 gramos de azúcar estándar 5 gramos de royal o polvo para hornear 5 gramos de color amarillo 5 gramos de canela molida 150 gramos de margarina y 100 gramos de manteca vegetal ya por último vaciaremos 150 mililitros de agua y también revolveremos primeramente estos ingredientes del medio para por último meterle lo que es la harina esta a diferencia de la otra no la tallaremos tanto ya que es pasta y no masa solamente en cuanto se revuelvan los ingredientes y listo miren ya está lista para trabajarse vamos a pesar bolitas de 70 gramos o una sola pesada en 140 para sacar dos bolitas vamos a agarrar una sola bolita vamos a palotear o estirar un poco y vamos a agarrar un pequeño pedazo de pasta la pondremos en el medio para de igual manera volver a estirar y pues con nuestra espátula vamos a pinzar solamente de un solo lado voltearemos y pondremos nuevamente un pedazo de pasta aquí en el medio y vamos a cerrar volteamos y acomodamos en nuestra charola nos gustaría conocer pues como se le conoce en otras partes a este pan ya que aquí en la caponeta Nayarit lo conocemos como elote polviado ya que pues lleva un polvito que va preparado con azúcar y harina miren pues de esta manera nos quedaría ya terminado nuestro elote lo voy a acercar un poco ya solamente faltaría pues esperar a que repose o que se llegue este pan que se hinche pues o que doble su tamaño para empezar a meterlo al horno este pan lo vamos a hornear a una temperatura de 190 grados y le vamos a dar solamente 10 minutos mientras esperamos a que se llegue nuestro pan voy a explicarle como hacer nuestro polvo que vamos a necesitar una vez que ya haya salido de hornear bueno para preparar nuestro polvo primeramente vamos a pesar en un recipiente y vamos a echar 200 gramos de azúcar estándar y en este mismo cajete echaremos 70 gramos de harina y solamente revolveremos y ya nos quedaría listo nuestro polvo de esta batida que yo les acabo de dar me salieron 27 piezas si usted quiere hacer lo que es solamente 14 o 13 piezas solamente divida lo que es esta receta miren aquí ya infló lo que es el elote ya tengo prendido el horno para meterlo como ya lo dije este pan lo vamos a hornear a una temperatura de 190 grados y le vamos a dar 10 minutos solamente y aquí ya salió lo que es pues nuestro pan una vez de haberlo metido al horno así nos quedó ahora vamos a esperar a que se enfríe completamente para poderlo pues decorar o polviar solamente ocuparemos pues nuestro polvo que ya hicimos anteriormente y un recipiente para poderlo vaciar y solamente meteremos nuestro pan en nuestro polvo y de esta manera nos quedaría miren bueno pues aquí ya quedó explicado para las personas que tenían esa duda o no sabían cómo batir una masa manualmente pues aquí está la muestra ya que todavía hay muchas panaderías actualmente que trabajan manualmente como por ejemplo pues la panadería mi papá mi papá trabaja manualmente él no tiene máquinas para trabajar todo lo hace a mano de igual forma usted puede hacer cualquier tipo de pan manualmente si es por ejemplo sevillana o se puede decir galleta pues primeramente se revuelve lo que es mantequilla azúcar glass o azúcar estándar o lo que lleve y por último se revuelve lo que es la harina y si es masa recuerde siempre 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 abrir una presa en el medio para echarle los ingredientes ahí y no se haga el tiradero bueno pues ya casi llegamos al final de este video no sin antes pues me gustaría invitarlos a lo que es mi tiktok estoy como oscarblog ahí subo pues trato de subir otro tipo de cosas que no sea lo que subo aquí en esta página si usted quiere conocer un poquito más de mí ya sea joscarblog o si me quiere apoyar en mi youtube estoy de igual forma como joscarpan de igual forma subo cosas así prácticamente lo mismo lo que subo en youtube y en tiktok así que si gusta ir a tiktok es joscarblog o si gusta ir a youtube es joscarpan bueno amigos de mi parte sería todo espero les sirva pues esta nueva figura de pan recuerde mi nombre es carlos y nos vemos para la próxima adiós